Papá, dale la saluda a Carlos Villas, papá. Aquí los amigos de la televisión te mandan muchos saludos. TV Carismática Católica te saluda, hija de Dios. TV Carismática Católica. TV Carismático te saluda y te llena de... El Señor te llenará de una lluvia de bendiciones. Saluda al papá. ¿Te escuchas? ¿Te escuchas lo que te dicen? Que te llene de bendiciones, te desean. Claro. Espérame una pausa. Espérame una pausa. Espérame una pausa. Espérame una pausa. Lo que no se vio. Una pausa. Ya, ya, te llamo seguida. Ya, ok. Agüita, agüita. Ya, ya. Cinco minutos. Chao. Ya. Comiendo ya. Claro. Son seis horas. Seis horas. Nueva y media son ya. Ah, de la noche. Y eso es lo que quiero contarles porque... Me emocioné, güey. ¿Te emocionaste? Claro. Y mi hija estaba emocionada que iba a ir mañana a ver al Papa, al Vaticano y nos da misa, nos da misa, nos da misa. No, no, no. No, no. No, no. Hay que abrazarlo. Hay que abrazarlo. la primera reunión, pero no va a la misa porque no tiene voluntad, seguramente. Bueno, pero cada uno tiene su camino. Cada uno tiene su camino. Sí, el tiempo también. Cuéntanos, Hernán, ¿cómo estuvo este fin de semana en el retiro con el padre Darío Betancourt y Marcelo Deci? ¡Uy, maravilloso! Yo lo hacía bastantes con el padre Betancourt, digamos, ya está. Y, ¿cómo se llama? Y me estaba anulando lo que había pasado antes de la obra. Bueno, padre, el nombre de Betancourt. Esas frases de la Biblia que te dice, el cóscopo. La tristeza está en la gente por fin, ¿no? Eso es muy importante para nosotros, podemos decir. Yo soy también bien chistoso, me gusta la cajota. Pero, verdaderamente, es así la cuestión que hay que tratar de cambiar. La tristeza en el gozo. Hay tanta tristeza en mi corazón que nosotros podemos cambiarlo. Y cambiamos la política a mi mano. Esa es la verdad. ¿Y cómo te vas? Ahora que ya es la hora de irse a casa, con el corazón lleno. Bueno, como siempre. No quería venir. Quería caerme en la casa, fin de semana. Tenía todo organizado. Y a última hora me avisan. Y la malla me dice, oye, tú, dos cubos. Y la verdad es que, con todo lo que ha pasado, no podría haber dejado de venir. Porque el señor quería que viniera para acá. Y él tenía que estar aquí. Gracias. Y me voy feliz, me voy descansado, me voy renomado. ¡Todo! Gracias, señor. ¡Somos todos! ¡Somos todos! ¡Todos! ¡Somos todos! ¡Somos todos! ¡La foto! ¡La malla! ¡La foto! ¡La foto! ¡Eso! Espérate. Vamos a sacarla así. ¡Eso! Ya, Hernán, gracias. Un malo. Mucho gusto, ¿eh? De verte. Gracias, señor. Nos vemos. Nos vemos la próxima. Ya, gracias. Todo grabado.